El Plan de Austeridad y Ahorro fue avalado para toda la red de la Universidad de Guadalajara. El rector Ricardo Villanueva Lomelí explicó que todos los gastos se limitarán a lo indispensable sin afectar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional. Solo tendrán vehículo asignado los integrantes del Consejo de Rectores, preferentemente compactos, del tipo híbrido o eléctrico. No se adquirirán vehículos nuevos para personal directivo y se ajustará la política de asignación vehicular. También se van a reducir los contratos por honorarios, utilizándose solo los esenciales para el desarrollo de funciones sustantivas, y se limitará el pago por tiempo extra y días adicionales. Solo procederán en casos excepcionales justificados por el titular, considerando la necesidad de la dependencia. Por otra parte, se privilegiará el uso de sistemas de videoconferencia para evitar desplazamientos, se continuará priorizando la publicación de materiales de apoyo a la gestión y a la administración universitaria en formato digital, y se reducirán a su mínima expresión los gastos protocolarios. Los eventos deberán ser austeros. Para foros, exposiciones, simposios, talleres y demás actividades, se privilegiarán los espacios e inmuebles de la Casa de Estudios. Noticieros Teleurban.